En el marco del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios, la Policía Metropolitana de Santa Marta, a través de la seccional de investigación criminal e inteligencia policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas, mediante diligencia de registro de allanamiento, lograron la captura de Anthony López por los delitos de porte ilegal de armas de fuego en jurisdicción del barrio Bastías. Al momento de consultar antecedentes a alias Ratón o Anthony, se logra constatar la vigencia de una orden judicial por el delito de homicidio con circunstancias de agravación, hechos ocurridos en el sector del barrio Pescaíto en el año 2021. Esta persona llevaría una trayectoria de más de cinco años al servicio de la estructura delincuencial Clan del Golfo. Anthony también sería el presunto responsable de tres homicidios ocurridos en los barrios Bastidas, Juan XXIII, Ondas del Caribe y presentaba antecedentes por los delitos de hurto, lesiones personales, tráfico de estupefacientes. En las diligencias de registro de allanamiento se incautaron tres armas de fuego, dos proveedores de pistola, seis cartuchos calibre 38 y tres radios de comunicación. Esta persona figuraba entre el cartel de los más buscados de la gobernación del Magdalena y por información que permitiera dar con su ubicación, la Policía Metropolitana de Santa Marta ofrecía el pago de hasta 10 millones de pesos de recompensa. Con esta captura reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía. Seguiremos ejecutando planes operativos y preventivos en toda la jurisdicción que permitan mantener el orden y la tranquilidad de los amarillos. Gracias. 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 Gracias.